¿Qué es el director de aduanas? De que ahora hay más decomiso en el aeropuerto de la Ciudad de México de droga, de dólares y volvemos a lo mismo. Lo principal es la honestidad, que haya gente en el servicio público incorruptible. ¿Por qué? ¿Qué se puso de moda? Podía vender aparatos, cámaras. Además, lo que hacían en Pemex, compraron lanchas modernas, aviones, helicópteros. Tenían sensores en todos los ductos. Se sabía cuándo perdían presiones los ductos, porque había una toma clandestina, sonaba una alarma. Y estaba en alta el robo de combustible, 80 mil barriles diarios. Porque podía estar sonando la alarma, podían tener monitores, pantallas, todo. Tenían un piso en la torre de Pemex, el piso 3 para eso, con toda la tecnología. Y repito, se robaron 80 mil barriles. Ayer que estábamos revisando lo que pasa en aduanas, se tenían contratos también con cámaras para fiscalizar en aduanas, para evitar contrabando, entrada de droga, contratos carísimos. Recuerden ustedes que parte de la acusación que tiene que ver con García Luna está relacionada con la compra de estos equipos. Recuerden, acuérdense cómo un día vamos a ir al famoso búnker que tenían, debe de existir todavía, donde llevaban a los periodistas, ahí iba Ciro Gómez Leiva y todo eso. Y decían, ¡oh! ¡Cuánta tecnología! No se vaya a enojar Ciro. Marín. Este, a ver si vamos, porque apantallaba García Luna con eso. Bueno, ayer en la plática, en la evaluación con aduanas, me decían, tanto Raquel como Horacio Duarte, que es el director de ADVAN, que ya no se tenían esos contratos millonarios y que estaban optando más por los perros, que eran de lo mejor para detectar droga y hasta dinero, pero sobre todo droga. Entonces, están pensando en tener más y decían algo que es muy fuerte, muy duro, muy descarnado. O sea, es que ellos no tienen intereses, o sea, ellos no, ellos lo sueltan y dicen, aquí hay algo raro. O sea, pero fíjense, de la tecnología más sofisticada, carísima, a estos fieles perritos extraordinarios. Entonces, tiene que ver con la honestidad. Por eso ahora hay más decomisos en general. A ver si le pedimos al director de ADVAN, que nos presente a Horacio, que nos presente lo que han hecho, que venga con la directora del SAT. Eso es interesante, que la gente lo sepa. Porque las aduanas estaban tomadas. ¿Cuáles son las aduanas más deseadas? La de los puertos, sobre todo, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, las de Tamaulipas y Baja California. Ahí está todo. Entonces, vamos a seguir limpiando, avanzando, y no hay acuerdo secreto con las agencias extranjeras. Muy bien.